Tú eres el niño de los vidrios, tú eres la rosa de salón, tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres el niño de los vidrios, tú eres la rosa de salón, tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres mi salvador. Tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video